Los documentos siguen vigentes hasta la fecha de vencimiento. Los DNIs que llegan nuevos pueden ser con el código ya con el chip o con la actualización anterior. Hasta agostar stop del material que tienen anteriormente el RENAPER. Bien, entonces hasta el vencimiento, pero puede llegar cualquiera de los dos DNIs. Cualquiera de los dos DNIs, sí. Sí, sí, eso sí. Por unos meses van a llegar o el anterior o el nuevo que tiene el chip y el código QR. ¿Ya hubo consultas respecto a este nuevo DNI? Sí, sí, vinieron dos personas y les comentamos cómo es el caso. Que puede llegar el DNI nuevo o cómo no. Eso sí. Más allá de la diferenciación en lo que tiene que ver con este chip y el QR, son estas medidas de seguridad con las que contaría ahora, ¿es así? Claro, tiene para una, facilita una mejor visualización y también está identificado para las personas ciegas para que tengan, claro, no videntes, para que tengan una mejor lectura. El trámite es el mismo. Sí, la gente tiene que acercarse a ver si tiene costo o no. Si tiene costo, debe ir a pagar la factura, vuelve y le podemos realizar el trámite. Es la misma máquina, es la misma modalidad que veníamos trayendo, o sea, sin turno por orden de llegada. ¿El tiempo de demora es el mismo para cualquier tipo, como para el otro documento? Sí, están teniendo una demora de 25 días, más o menos, para llegar al domicilio. Más o menos eso es lo que se maneja ahora. Que tenga en cuenta la gente que el que va a venir a hacer ahora el trámite, por un tiempo, unos meses, van a llegar en simultáneo ambos. Si nosotros no vamos a saber decirle a las personas, te va a llegar el nuevo, te va a llegar el que veníamos haciendo. Sí, eso es hasta agostar stock del material y es lo único que nos informaron por ahora. Un desafío más que importante para vos, ¿no? Sí, seguro. Si bien hace 16 años que trabajo acá en la MUNI, he pasado por varias oficinas, varios puestos, siempre algo nuevo. Bueno, por lo menos en mi persona me gusta. Para mí es un desafío. Por el momento, en este mes y medio que estoy trabajando con los chicos, me encanta. Así que bueno, nos llevamos bien. Es un desafío y con todas las ganas, obviamente. Cualquier duda o lo que sea, se acercan al registro que estamos para ayudar. De 7 a 12 y media, atención al público.